Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias por preguntar, chao. Que tengas un feliz día. Todos nosotros hemos utilizado el teléfono alguna vez, porque es uno de los inventos más útiles que ha salido de la mente del ser humano. Se trata de un instrumento de comunicación que gracias a un micrófono, un altavoz y la electricidad, permite la transmisión de la voz y de otros sonidos. Gracias a él podemos hablar con cualquier persona aunque se encuentre en el lugar más remoto del mundo. ¿Pero sabían quién inventó el teléfono? La historia de quien inventó el teléfono es realmente curiosa. Siempre se ha creído que era el escocés Alexander Graham Bell, quien trabajó durante años en el diseño de este aparato y lo patentó en 1876. Pero en realidad, el científico italiano Antonio Meucci lo había inventado unos años antes, bautizando su invento con el nombre de teletrófono. Meucci era un hombre sin recursos económicos que sabía que tenía entre manos un invento revolucionario. Durante años buscó ayuda económica para poder comercializar su aparato, pero nadie le apoyó. Ni siquiera disponía de dinero para patentarlo, es decir, para presentar los documentos en la oficina de patentes y poder registrar el invento, que era la única manera de dejar constancia de que él lo había ideado. En cambio, Graham Bell pertenecía a una familia adinerada y aunque creó un aparato muy similar años después, consiguió patentarlo antes, convirtiéndose a los ojos del mundo en el padre del teléfono. Como podrán imaginar, Bell se llevó todos los honores, se hizo millonario y fundó su propia compañía telefónica. Durante años Meucci luchó para que se reconocieran sus derechos e incluso hubo un juicio contra Bell, pero murió sin haber conseguido nada, inmerso en la pobreza. Más de un siglo después, el 11 de junio del 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un documento por el cual admitió que el verdadero inventor del teléfono había sido Antonio Meucci y no Graham Bell. De esta forma se ha hecho justicia y se ha reconocido el mérito de este científico que pasó su vida investigando pero murió en la más absoluta miseria. Hoy en día el teléfono forma parte fundamental de nuestras vidas, no solo porque estamos comunicados, sino porque es un aparato que tiene infinitas utilidades, pero eso ya es otra historia. Hasta la próxima amiguitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!